¿Qué onda? ¿Qué tal señores? ¿Cómo están? Bienvenidos, sean todos ustedes Vlog 430 y... No, a ver, no me acuerdo, ni para qué le voy a hacer a la mamá. Y acabo de editar el otro ayer, güey. A ver, andamos acá en el hotel. Miren nada más. Qué bonito, ¿verdad? No, menos mal. Qué hermoso este pedo. Y este... Tenemos agua, por si gustan. Agua y... Más agua. Y aquí estoy yo. Tum, 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 tum. los eventos de la guerra le agradezco a nadie bien está carnares hoy estamos de salida no sé si vamos a pasar a sellonar ¿cómo vamos a pasar a sellonar? posiblemente pasemos a sellonar y vamos para el champ segundo día, ¿hoy son semifinales? comienzan un cuarto de final cuarto de final y semifinales ¿no? es parte de las semifinales hay empezado lo que llaman los play-offs hoy son play-offs el día en octavo de final, cuento de final hoy mañana semifinales ¿y va a haber no ser bracket? va a haber no ser bracket entonces va a ser doble play-offs y mañana así ves como va a ser el pedo bueno, bienvenidos al vlog carnares nos vemos un rato más que andamos en la calle y bye bueno, bueno, pues segundo día del champs déjenme los limpio porque estaban sucios ahora venimos entrando bueno, bueno, perdón, pues ya estamos aquí adentro otra vez, esta es la parte de la entrada o sea, entras y directamente ves el trofeo todos los equipos ahí está G más tengo que taparle esto de aquí no hay pedo, miren así hasta que hay a que vean que sí venimos y este y bueno, anda pues ah, miren, está, va a jugar Optic es Optic Nation, creo y el gancho ya lo perdí, no sé por dónde se fue vamos a ver este lado hoy también Envy va a jugar ah, ahí está Optic Gaming contra el NIO Optic Nation, voy a tener alcance de ver pero vamos a ver qué tal bueno, bueno, pues está jugando Optic Nation de este lado primer match vamos a ver qué tal les va bueno, bueno, pues estamos acá en el SNAO principalmente, estamos yendo a Optic y el NIO está en la madre ya sé, es triste pero se ve como si fueran nubes en el río de venta, bro y ese foco esos pincheros que ven ahí metidos están en la madre de hace rato ya son dos ah, weón, gracias otro en el lado también y más intensidad para que no estés chillando el alfalto no, hombre cosas tan bonitas no, bueno, ya cuando se enfocan a ver la pantalla ya deja de llenar mucho de luz entonces, eso es lo que hay que hacer voy a sacar el otro a ver si si se recuperan los Optic ojalá que sí voy ganando en este voy ganando Optic 9-4 pero me van a poner 12 entonces si pierde esta pues bueno, tienen que ganar este resumen y es el resumen de los Subrackers es lo que obviamente no queremos queda un minuto ya, ya los chingaron está despertando el Skoppy nada, le dio la llamada le dio la llamada el Skoppy se narra como el perro armón 9-4, no se me hace que hay GG está despertando el B-4 está despertando el turno aquí se van a ver como se cómo se enfocan las 90 señores ¿no? te haré en el b-4 un minuto cuando vengo se me hace que no se me hace que no queda 5 segundos 24 20 20 20 está llegando 94 Cuatro. ¡Qué huevo! Está regresando Optics, señores, de los muertos. Vámonos. Bye, bye. Bueno, mando, pues seguimos en el Champs todavía. Bien. Están ahorita los loser brackets. Acaba de pasar, bueno, le acaba de calificar Optic Gaming y descalificaron Optic Nation. En BIOS acaba de descalificar a Optic Nation, al parecer. Ahorita una pregunta bien a la calle que se acercó más. Pero al parecer sí, en BIOS acaba de sacar a Optic Nation. Entonces, yo me hubiera gustado porque la siguiente partida hubiera sido Optic Gaming versus Optic Nation ni hubiera estado como un tipo de asiento con el Cax America, según yo. Este... No sé. Entonces... La cara de Kila, sí. ¿Sí perdieron? Sí, güey. Ok. Ve la cara de Kila. Oh, sí, güey. Kila está llorando. Digo, ve, 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 ve. A ver si se me va a mandar la meeting. Pero... Pues ya está, Carmen, es mi pedo. Vamos un rato más. Este es el reporte, Joaquín. Regresamos al estudio. Estamos viendo la de los Loser Brackets. Es la partida de Optic contra SB con el Sub-Business. Va ganando Optic. Y si gana Optic esta, iría directamente contra Face. Iría contra Face para Loser Brackets. Neta que creo que están mejor los Loser que los Winners. Neta. Pero bueno, miren. Ahorita les cuento a ver cómo va el show. Bueno, nada, pues. Gana Optic en 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, va Optic contra Face, señores. Acá viene la gente de Face de Parasite. Esta es la gente de Face esperando. Y esta partida, señores. Bueno, pues ya casi, ya casi se viene Face contra Optic. Acabo de poner un tuit para que la gente le diga a Gank a ver si le quiere apostar unos 20 dolaritos a su Face. Y eso seguro que va a ganar Optic. Entonces, si ves que se anima, posiblemente podamos ganar 20 dolares para la cena. ¿Qué es usted, güey? Yo te acabo de ver tu tuit. Arre, güey. ¿Apostamos? ¿Cuánto? ¿20? ¿20? Arre, güey. Para la manita. La manita, la manita. Órale. Ahí está, cabrón. Ahí está. 20, ahorita vamos a ver. Y tú les acabo de decir ahorita, güey. Sí, les acabo de ver el tuit, cabrón. Te vamos a tener para la cena, banda. Banda, quedan 35 segundos. Van 206, 206 empatados en PowerPoint. 206, 206. No mames, güey. Mierda, señores. Este todo está intenso. Está bien. 206, si se vayan pegando, va ganando Face. Mátenme a la verga, Parasite. No mames. Ahí lo mataron. Entonces, verga. No mames, ganó Face la primera, cabrón. Les dieron la vuelta. Les dieron la vuelta, güey. Cuál del dos todavía. Cuál del dos todavía. Cuál del dos todavía. Vieron la vuelta bien, cabrón. Bueno, se va perdiendo. Optic 2-0, señores. Their backs against the wall. No, man. They are facing elimination in the tournament. No, pero digan que no les traigo cosas rosas. Bueno, banda, pues ya haces el adiós de Optic. 12-4 en Optic. Nos están cerrando. Está bien, cabrón. Entonces, mi pedo. Perdimos, señores. 3-0 se los madrearon. Entonces, estuvo una chinga. Esto se lo cambia yo. Start the countdown there. Faze. You're gonna tell your team. Satisfree. It's impossible. And Faze knows it. They stand up in the group. The high fives come out. They have defeated Optic Gaming. I'm gonna advance further through. That's just fun. Optic is just in awe. Faze, elated on the other side. ¡Vamos! Creo que esto estuvo casi igual de bueno como va a estar la final, güey. Sí, sí, casi, güey. Pero sí, en Uplink sí fue una putiza, güey. Sí, el Uplink fue una violada. No es así. ¡Bien! En el mes de la noche. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien como un sexto... ¡Bien! Vamos a dar la respuesta una vez. ¡Bien! Ahí está, güey. 20. Ahí está, güey. Mi pedo. 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 Mi pedo tú. Vamos al rato. Mira, banda, aquí está lo que es el carro de mis sueños. Un R32, señores. ¡Selera de foto! Está hermoso, cabrón. Güey, qué guayito se ve, güey. Está hermoso, güey. ¿Cómo dices ese color, güey? Ese color, le damos. Escapes en medio y fue lo que más lo ven en su carrera. ¿Lo puede hacer, güey, está chaparrado o tráico y lo ves, güey? Creo que tráico al lado, güey. Sí. Si alguien me quiere regalar uno y importarlo legalmente y llevarlo a México, se lo va a agradecer mucho. Eso y una requisita para el ganque. Y una requisita para el ganque. No, pues si andan de adivosos, pues también una requisita para el ganque. O un GTR también para el ganque. Sí. Digo. Como saben qué, mejor mándenlos los millones y nosotros vemos qué hacemos con esa dinero. Andale, exactamente. Ah, güey. Ahí le mandamos un pastel de agradecimiento. Sí, ah, güey. Un pastelote, güey. No más. Bueno, banda. Ya les quiero grabar esta bonita vista. Ah, de hecho la voy a grabar de esta. Venga, te mando. Sí, nada más. Que se ve bien bonita. Pero no se pudo, ¿eh? Entonces ahorita se los grabo. Disfrutenla, cabrones. Gócenla, por favor. Agradezcan el sacrificio y el esfuerzo. Bueno, banda. Pues ya regresamos al vlog, señores. Deja conmigo. Este... Venimos otra vez al Best Buy. Ah, por aquí. Best Buy. Kitchen and Home. No, creo que sí venden de todo. Sí, ya vi pantallas ahí. Me había espantado primero. Este, venimos acá. Porque al pinche Viner se le ocurrió que quería unas cosas del Best Buy. Bueno, que quería unas cosas para su GoPro. Entonces, pues como yo ando acá. Pues dije, wey. Bueno, me dijo que sí puede hacer el favor. Si yo ando acá, pues como chingando le voy a hacer el favor a mi caronel. Entonces, este, venimos a este Best Buy. Aparte que también ando viendo ahorita con Cuitla. Qué pedo. Este... Cuitla anda acá en... En Los Ángeles. Entonces, ando viendo qué pedo con él para ver si lo veo. Ahorita estoy platicando, pero... Estamos viendo como un punto para encontrarnos intermedio. Este... Y pues ahorita vamos a ver qué onda. El Gang se regresó. Ay, viene el Gang. Entonces, vamos a entrar, banda. Y vamos a ver... Qué compramos. Pues ya salimos del Best Buy. Pinche Viner tardó como 50 mil horas en decidirse qué... Nombre ese cabrón, neta. Sin comentarios. Adiós. Güey. Bueno. La amiga, pues dijo que no podía. Que no tenía chance. Que a ver si hicimos algo mañana. O el lunes. O no sé qué. Ya con más tiempo y con más calma. Le dije, sí, güey. Pues no, no hay pedo. O sea, yo tampoco no tengo prisa. O... O no es que ande... Como que con ganas de hacer algo aburrido o algo así. La verdad es que... Los días... Los últimos tres días han estado demasiado cansados. Este... Me estaba cagándose hace rato. Pero dije, no, no voy a dormir para descansar bien en la noche y todo. Entonces, pues creo que está... Está chido también, este... Descansar. Y, pues ahorita vamos a ir a ver... A una amiga de Gang. Que Gang tiene que ir por unas cosas. Y, pues, la va a pasar a saludar y todo el desmadre. Entonces, le dije, güey. Que vamos para allá de una vez. Pero sí está un poquito larga la tirada. ¿En media hora? En media hora. En media hora yo llegaba a Naranjos, Veracruz. El precioso y hermoso Naranjos, Veracruz. República hermana de Cerro Azul, Veracruz. Capital del mundo. Bro. Pero bueno. Bueno, señores. Nos vemos un rato más. Este... Y, pues, ya. Bye. ¿Qué onda, banda? Pues ya para terminar el vlog, señores. Hace rato fuimos... ¿Dónde andábamos, güey? Jajaja. Jajaja. Iba así como que decirles... Pues ya fuimos a la quinta, güey. Acuérdate. Ah, fuimos a la quinta chingada. Este... Y, pues, fuimos a... A este... A cenar con unas amigas de Gang. Eh... Muy buena onda. Y cenamos sushi. Y ya nos regresamos para acá. La gente casi un día bien cansado. El día de hoy creo que fue el más cansado de todos. Ahorita. Eh... Y, pues, queremos cansar para mañana. Andar al cien. Porque mañana ya son las finales. Y, pues, hay que... Andar al cien, ¿verdad? Ya dije ahorita que hay que andar al cien. Pero... Al doscientos, entonces. Ya has acumulado como trescientos ya. En tres... Sí, sí. En tres cienes. Sí, está cabrón. Pero bueno, señores. Nos vemos mañana. Gracias por todo. Este... Cuídense mucho. Y a ver qué hacemos mañana. ¿Vale? No se despeguen de los vlogs. Listo. Bye.